El año 2011 no ha sido el mejor para el cantante tropical américo, quien luego de protagonizar una engorrosa polémica contra Rafael Araneda, luego de finalizar su show en el festival de Viña del Mar, quien arremetió en contra del animador del certamen, demostrando su molestia de la siguiente manera. Intrusos Voy a denunciar, voy a denunciar que hoy el animador fue incapaz. Fue incapaz de sostener al público y pidiéndome al oído, mientras yo estaba viviendo mi mejor momento, que le ayudara a calmar la noche, que le ayudara a calmar al monstruo, porque venían más artistas, porque venía el señor Oscar Gangas, porque venía el grupo Aventura, con quien seguramente debe, no sé, quizás a lo mejor pensar que tiene mayor proyección con ellos que con un artista nacional. Intrusos Tema que Américo aclaró con las siguientes palabras. No necesito convencer a nadie, creo que me he hecho bastante y muy feliz a mí mismo, cuento con los afectos sentimentales necesarios para poder seguir avanzando. Si alguna vez responda algo, que lo diga otra persona, lo voy a responder a alguien que realmente se lo merezca. A pesar de toda esta mala racha, se suma otro problemita para el rival de Leo Rey, y es el quiebre laboral, desligando de sus labores como manager al que fue su representante, Melitón Vera, quien envió un comunicado de prensa con el fin de evitar especulaciones, quien argumentó lo siguiente. Esta decisión se basa fundamentalmente en el hecho de no compartir los criterios con que el artista está enfocando actualmente su carrera profesional. Luego de estas declaraciones, surgen nuevos antecedentes sobre este repentino quiebre, donde según fuentes intrusas, cuentan que Melitón fue quien reflejó que el artista tropical ya estaba tomando sus propias decisiones, dando como ejemplo la participación que tuvo junto a Luis Jara. Intrusos Señoras y señores, se habla incluso de problemas de plata, de que Américo sentía que su carrera estaba estancada, por otro lado de que Melitón no quería que la carrera de Américo fuera por un lado, ni mucho menos que hiciera un dueto con Luis Jara para el nuevo disco de Lucho Jara. Entonces se empieza a enredar todo esto. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué sabes tú, Ricardo? Yo estuve hablando con Melitón Vera para aclarar un poco este asunto. Me dice que él actualmente su relación con Américo es bastante buena, que conversan, que no hay ninguna pelea entre ellos dos, sino que llegaron a mutuo acuerdo de terminar esta relación contractual, justamente porque Américo empezó a tomar decisiones que al manager no le gustaban. Yo ahí te lo compro como un discurso para la prensa, para no terminar mal, todo bien, buena onda. Pero ojo, que si mi manager de toda la vida que me llevó a la cima termina de trabajar conmigo y se va a trabajar con mi competencia directa, con mi enemigo mediático, algo va a ser. Eso no es un estruzo. Un poquito la voz de la experiencia. Aquí pasan dos cosas. Uno, voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar. Hasta aquí llegó la carrera Américo. No, mentira, mentira, mentira. O sea, ya, ok, yo, el tiempo me dará la razón, ok. Cantantes buenos hay mucho, manager tan bueno como Melitón, para ese ejercicio del canto hay muy pocos. O sea, la carrera, la carrera de Américo en un 85% salió a Melitón. Pero déjenme responder otra cosa, referente a eso. ¿Qué pasa? Y yo lo viví en carne propia. Cuando el artista crece tanto, tiende a mirar en menos al manager y cree que sus decisiones son las correctas. Y eso yo lo viví en carne propia y dice, no, ¿para qué necesito manager? Si lo único que hacen es cobrar un porcentaje y firmar contrato. Mentira. Y en el caso de Américo, yo creo, a la pregunta que me decían ustedes, yo creo que esa es la situación. Él empieza a tomar decisiones diciendo, ¿para qué quiero un manager? ¿Para qué quiero a Melitón? Si yo solo puedo hacer mi carrera. Señor Américo. Ya, pero tú como manager, perdón, perdón, perdón. Tú como manager, ¿crees realmente que es bueno que él ahora tome al archienemigo mediático? O sea, a ver, uno como manager, si ya terminó una relación, él está en toda su libertad de tomar a quien quiera. Oye, a mí lo que me da impresión, Roberto, es que tú estás hablando mucho como manager. Pero uno está hablando como manager. Y tú no puedes decir que está lleno, en el mundo está lleno de cantantes como Américo, porque no solamente hay que ser buen cantante para llegar a ser como Américo, hay que también tener, exactamente, hay que tener carisma, hay que tener ángeles, hay que ser un tipo, muchas cosas y también un gran manager. Pero te recuerdo que ni Melitón ni Américo llegaron donde estaban. Ni él con el grupo anterior que tenía, ni Melitón con el grupo anterior, el hechizo tampoco llegó, entonces aquí hay una sociedad que ha funcionado bien. Hay buenos artistas, pero tienen que tener un buen manager atrás. Hay artistas que efectivamente, como Chayanne, por ejemplo, que terminó su relación con Gustavo Sánchez y siguió siendo exitoso, pero hay otros que les ha ido peor. No comparemos a Américo con Chayanne, por favor. Pero vamos a tomar contacto con nuestro móvil, Nachito Pop. ¿Por qué están engañando a las chicas? Porque, señoras y señores, hablamos con Leo Rey, que en este momento es como el antagonista en esta historia. Así es, Julieta. Oye, conmoción en el medio artístico, esta renuncia, este quiebre de Melitón con Américo, se estaría produciendo un verdadero triángulo laboral, porque se dice que Melitón podría trabajar con Leo Rey, y nos encontramos en este lugar donde se graba el programa de Julio César Rodríguez, hasta donde llegó Leo Rey. De hecho, podemos ver acá el autazo, no es mío, ¿ah? Este es de Leo Rey. Ah, igual al otro. ¿Quiero aclararlo? ¡Ah, mierda! Y hablamos con Leo Rey, muchachos. Le preguntamos de todo. ¿Qué te digo? ¿Quieren ver qué dijo? ¡Sí! Vemos a continuación la nota. ¿Qué te parece esta información que se dice que ya Melitón no es el manager de Américo y podría ser tu manager? Bueno, no tengo nada en conversaciones con él. Me acabo de enterar por la radio que ya no está junto a Américo, que siempre hay diferencia entre los artistas y los managers. Pero creo que ellos están muy bien, terminaron de buena forma. Y bueno, sería bueno tener un manager como Melitón. ¿Te gustaría tenerlo como manager? Sí, es un muy buen manager, pero creo que no tan solamente el éxito de algún cantante, algún artista pasa por el manager solamente, sino que también por el mérito del propio artista. Bueno, cierro la posibilidad ya que, como te digo, es un excelente manager. Todos sabemos los escenarios que ha llevado al propio Américo y creo que es un excelente representante, manager de artistas. Así que si se diera la posibilidad, obviamente que me juntaría a conversarlo. Más que dispuesto a trabajar con Melitón, está precisamente él, ¿ah? Efectivamente, Julita, y de hecho la información que nosotros tenemos y que Leo Rey no lo dice acá, no lo quiere reconocer, pero es que sí estaría en conversaciones firmes con Melitón Vera. Pero a través de su sello, no a través de él. Justamente. De Feria Music. Justamente, güey, yo también se lo pregunté a Melitón Vera y no me lo negó. Me dijo que había recibido varias propuestas desde ayer a hoy, después del comunicado, y puede ser una de estas, porque... ¿Cómo le caerá esta noticia precisamente a Américo? A Américo yo creo que bastante bien, porque yo creo que él fue el que se desligó de el señor Melitón Vera, a quien usted admira mucho, señor Dueña, que parece que está haciendo las relaciones públicas a este caballero. No, Andrés, pero si... Y quiero recordarle, señor Roberto Dueña... Siempre en un ningunidad a los managers. Que le hizo pasar el chascarro de su vida en un escenario al señor Américo. ¿Cuál? Cuando después de bajarse del escenario de Quinta Vergara, le echa la foca al animador de Viña por nada. ¿A ti te consta que fue el manager que le dejó? ¿Por quién cree que lo está dejando? No, no, por eso. Por problemas de dinero. Pero, señores, por eso, es más, la carrera de Américo ya venía armada cuando lo tomó este señor Melitón. Escúchame, Andrés Baila, yo te voy a hablar calmado, porque soy ocha persona en mi vida. ¡Ay, bueno! Yo participé de un programa que ya no existe en el verano, donde si usted tiene buena memoria, poco pelo, pero buena memoria, recordará que ya en el verano, antes de la actuación de Américo en el escenario, se rumoreaba del quiebre. Así que, por favor, no hable tonteras. No, a ver, eso no es una excusa, vamos, me estáis respondiendo cualquier cosa, no. ¿Cómo te respondemos? Que el saccarro, la vergüenza nacional que le hizo pasar el manager a Américo, se la regaló el señor. Sobre eso te puedo decir que sí, Américo, a ver, yo también lo encontré muy raro, yo también creí que Melitón lo había dicho, pero lo que entiendo es que sí, Melitón lo frenó en una cosa. Era una cosa que Rafa Araneda le dijo sobre el escenario, y que fue más fuerte que todo lo que dijo ahí. ¿Cómo le dijo otra cosa? Que tenía que ver, aparte de lo que le dijo eso, le dijo algo que tenía que ver con la coanimadora. Y que... ¿Qué fue? Melitón... A ver... ...Pibio le dijo a Melitón que mejor se guardara. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cupiste? Dejaron a esa hora. No, pero no podía hacer eso. ¿No puede guardar? No. ¿Y se la guardó? Muy bien. ¿Se la guardó? Pues él se la guardó. Sí, yo creo que sí. Él, o sea, solamente a ellos les corresponde decirme. Ya no lo voy a decir. ¡Guau! ¡Guau!